¿Qué causa auténtico sonrojo ver cuando aquí en España algunos dirigentes políticos buscan destruir la unidad de la nación, alimentar el separatismo? Debemos encontrar que nos llama poderosamente y agradablemente la atención ver cómo en otros lugares lejanos el anhelo es formar parte de nuestra nación. Eso es lo que ocurre en Puerto Rico, actualmente Estado Libre asociado a los Estados Unidos, pero que fue parte de la corona española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1493 hasta la promulgación de la Carta Autonómica de Puerto Rico en 1897. Hace 123 años se convirtió en provincia de España en el gobierno de Sagasta, siendo reina regente María Cristina. Fue el primer estatuto de autonomía promulgado en España en favor de una provincia de ultramar, condición que mantuvo hasta la guerra hispano-estadounidense en 1898. Cuatro siglos de administración española dieron lugar a una cultura hispanoamericana, por lo que la lengua española y el catolicismo son sus elementos más distinguibles. Hoy, más de un siglo después, todavía hay puertorriqueños que trabajan por la reunificación, por volver a la madre patria. Tenemos comunicación con Puerto Rico, con el presidente de la asociación Adelante Reunificacionistas, don José Lara Fontánez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento que promueve su asociación? Sí, cómo no. Comenzaré por daros un saludo por el Día de la Hispanidad, día que celebramos todos junto con la madre patria. Los puertorriqueños siempre hemos tenido en nuestro corazón este anhelo de regresar con la familia de la que fuimos separados tan violentamente y sin pedirlo por un invasor extranjero. Pero, con el paso de los años desde 1898 y la influencia estadounidense, este tipo de cosas no se hablaba, porque lo llamaban a uno loco, porque sentían unos represalias en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Y desde el 2012-2014 nos hemos ido organizando las personas que seguimos pensando de esta forma, que hay que hacer justicia y que los puertorriqueños nunca nos quisimos separar de España, siempre fuimos la llamada isla siempre fiel. Y el sentir es este, regresar con la madre patria, regresar a donde debemos estar. Señor Lara, ¿y es mayoritario ese sentimiento español entre los puertorriqueños? Aunque muchos así no lo llamen, si se mira la cultura, si se mira la defensa del idioma, si se mira lo que algunos llaman la defensa de la puertorriqueñidad, los puertorriqueños somos una fabricación española. No había puertorriqueños en la isla de Boriquén hasta que llegaron los españoles. Con los españoles y el mestizaje, la fundación de Puerto Rico, surgen los puertorriqueños. Así es que todo aquel, todo aquel que se siente muy puertorriqueño, que defiende su cultura y su puertorriqueñidad, en realidad está defendiendo otra forma de ser español. Claro, 122 años de manipulación y de mentira por parte del gobierno estadounidense y de sus lacayos aquí en Puerto Rico, han hecho a muchas personas creer que están mejor con Estados Unidos o que estarían mejor siendo independientes, cosa que es totalmente fuera de lugar. Como una isla como esta iba a sobrevivir sola. Sin lugar a dudas, para nosotros los españoles debería ser un orgullo absoluto que ustedes quieran volver a ser España. Pero yo le pregunto, ¿no estará a gusto con su ciudadanía estadounidense, la que ostentan desde 1917? La ciudadanía estadounidense se impuso a los puertorriqueños, no se les preguntó, no se les pidió, se les impuso, por una serie de razones que convenía a los Estados Unidos. Una de ellas era enviar a los puertorriqueños a la Primera Guerra Mundial y a todas las demás guerras en las que ha participado, en vista de que somos nosotros carne de cañón, soldados de ese país. Claro está que hemos tenido una serie de ventajas, como no tenerlas. Si damos nuestra sangre por la nación estadounidense, en algo la nación estadounidense nos tendría que ayudar. Pero, ¿por qué razón Puerto Rico, por ejemplo, no es un estado, llevando a la ciudadanía un poco más allá? Sencillamente porque para ser un estado tendríamos que ser anglosajones, cosa que obviamente no somos ni seremos nunca. Puerto Rico es una isla llena de gente que no es de la raza blanca, sino producto del mestizaje. Gente que tiene una cultura mucho más antigua que la de los Estados Unidos, la cultura hispánica, una cultura fuerte, una cultura de grandes hazañas. Una cultura de muchos hechos. Y precisamente como rompemos con el molde de lo que son todos los Estados Unidos, Puerto Rico no puede ser un estado. Tiene que mantenerse, como ellos lo quieren, en este sistema colonial que ellos llaman territorio no incorporado porque no les conviene usar la palabra colonia. Pero en realidad esa es la situación. Así es que no se trata de que haya puertorriqueños que no estén o estén orgullosos de la ciudadanía estadounidense o que rechacen o no estén agradecidos de las ventajas. El que trabaja merece su salario, ¿no? El obrero merece su justo salario. Pero precisamente porque el puertorriqueño está despertando más allá, más allá de lo que es el dinero, de lo que es una ciudadanía de segunda clase, que es lo que tenemos los puertorriqueños y todas las personas que vivimos en los territorios no incorporados de Estados Unidos, ya es hora de que nosotros superemos esto. Ya es hora de que no tengamos que aprender idiomas extranjeros a menos de que lo queramos. Es hora de que cuidamos nuestra cultura y no una cultura impuesta desde fuera. Y eso es lo que estamos buscando en la reunificación. Volver a casa, volver con la familia, volver con la madre patria y desarrollarnos y desarrollar a la madre patria porque es una calle de dos días. Lo que Puerto Rico puede dar a España y a la Unión Europea como contacto en las Américas y lo que Puerto Rico puede recibir de España y de la Unión Europea como una provincia autónoma de ultramar, otra vez. Don José, ¿y no le parece irónico que mientras algunos como ustedes desde América están anhelando volver a ser España, nosotros aquí en España tengamos que ver cómo algunos de nuestros políticos buscan la ruptura de la unidad nacional y el secesionismo de algunas de nuestras regiones? Definitivamente que es irónico, pero aquí vamos a la individualidad, vamos a personas y a sus intereses. Intereses que van por encima de la unidad nacional, de la identidad nacional, de quienes son y somos los españoles. Precisamente es un gran problema que tenemos en Puerto Rico también, aunque somos una colonia, con la división y lo que llaman la partidocracia que tenemos aquí entre los que quieren la estadidad y los que quieren la independencia. Precisamente es un serio problema el que tiene España, pero no es una razón para nosotros desanimarnos y no querer reunificarnos con España. Volvemos que es cosa individual, son personas que ponen sus intereses por encima de los demás. No quieren una unidad, no quieren un progreso. España siempre ha sido una gran nación, la primera de Europa, la que llegó a darle la vuelta al mundo, la que hizo tantas y tantas cosas, pero hay muchos españoles, lamentablemente, igual que hispanohamericanos, que todavía están muy influidos, muy influidos y dominados por la leyenda negra. Una cosa que tenemos que desaparecer. Señor Arafontánez, un último detalle. ¿Qué gestiones están ustedes haciendo? ¿Creen que realmente sería factible lograr esa reunificación? Definitivamente creemos que es muy factible lograr la reunificación. Sabemos muy bien que esto es un proyecto, que esto no es algo que va a pasar pasado mañana, pero tenemos muchísima simpatía en distintos sectores dentro de España, porque estamos los adelantes reunificacionistas de Puerto Rico y España de este lado, y del otro lado del Atlántico tenemos a reunificacionistas.org, que se encuentra en España. Y tenemos gente promoviendo, educando, formando en ambos lados. Tenemos, por ejemplo, comunidades que, por cuestiones culturales, están muy, muy con nosotros. La comunidad canaria, por ejemplo, la comunidad andaluza, en donde la simpatía por sentir la sangre y amar, puertorriqueños y canarios y andaluces y extremeños, es muy fuerte. Así es que nosotros estamos en este momento en una fase de educación y formación dentro de Puerto Rico, en la diáspora de los Estados Unidos, y esto lo hacemos a través del internet, de páginas, de un informativo que tenemos todos los domingos que este servidor presenta, a las dos de la tarde hora de Puerto Rico, en donde se analiza una serie de temas relacionados a la reunificación y a los problemas que tenemos en la isla también. Pero eso estamos haciendo. Estamos en una fase de educación que continuará y crecerá y después nos tiraremos a la calle para continuar con esto. Pues les deseamos lo mejor en ese empeño, que sin duda es un orgullo para todos nosotros. Don José Lara Fontánez, portavoz de la Asociación Adelante Reunificacionistas, muchísimas gracias por haber acercado Puerto Rico a España en un día tan especial como hoy. Gracias por tenernos con ustedes y estamos con España, defendemos España, queremos protegerla, queremos que se reunifique, queremos que vuelva a ser la gran nación que siempre fue y que tiene derecho a seguir siendo. Que la pasen bien. Muchas gracias y que Dios le oiga. Don César, ¿qué le parece? Bueno, pues yo creo que es el claro ejemplo de un territorio de tradición española que ha conocido las dos caras de la moneda, ha visto el modelo anglosajona y ha visto el modelo español y ahora siente anhelo por el modelo español porque comprende que viene aparejado con una serie de ventajas, por ejemplo el sentimiento colectivo, el sentimiento de formar parte de un grupo con una cultura milenaria como es la española y la europea. Y entonces en ese sentido yo creo que él conoce muy bien, es un grupo de personas que están anhelando algo que es totalmente razonable. Lo que yo no acabo de comprender es cómo los propios españoles, o por lo menos desde luego nuestros políticos, no tienen esa ambición de mirar posibilidades como la de Puerto Rico, mirar posibilidades como todo el mercado de Hispanoamérica, como posibilidades comerciales, posibilidades diplomáticas, culturales. No acabo de comprender por qué los políticos españoles viven de espaldas a todo un continente con el cual tenemos una afinidad absoluta. Lo comentaba antes, don Pablo, esa gran alianza hispanoamericana sería un potencial, un auténtico imperio comercial, pero en España vivimos de espaldas a América. Sí, sería el sumado, el producto interno bruto de toda la América con España sería mucho más importante que el producto interno bruto de los Estados Unidos, y esa es otra de las razones por las cuales nos mantenemos o nos quieren mantener divididos. Pero hay algo también que debemos entender, y son los procesos de consolidación y de destrucción de las sociedades y de los países. Estados Unidos, con el tal destino manifiesto de los Estados Unidos, se expanden geográfica y económicamente sobre los antiguos territorios hispanos, quitándole dos terceras partes o una tercera parte a México, el 60% del territorio mexicano, y llegan al Océano Pacífico, es decir, expanden sus fronteras económicas, geográficas, políticas y sociales. En cambio, en América ocurre todo lo contrario. Se echa a los españoles de América y los países que antes eran un bloque unitario, que era un solo país dividido en provincias españolas, que no colonias, se fraccionan, ponemos aduanas en las fronteras, ya no podemos transitar dentro de la propia América, es decir, nos convertimos en rivales unos de otros, y hemos encogido las fronteras geográficas, políticas y sociales de la América a la inversa de lo que ocurre en los Estados Unidos. Esa es una consideración bien importante. Pero la segunda es que este movimiento puertorriqueño también se está gestando en la Argentina, y de pronto yo también quisiera participar y voy a participar activamente en este gran empeño, así no lo veamos en nuestros días, pero en las generaciones futuras tendrán que entender este problema político. Pero hay algo sustancialmente importante de lo que hizo España en el mundo, y no se nos debe olvidar, el mundo no era redondo, España le dio la redondeza al mundo. Sí, señor. Don Juan José, irónico, ¿no?, que en Puerto Rico sean más españoles que muchos de nuestros propios políticos. Sin duda alguna. Muchísimo más irónico, absurdo por completo lo que nos ocurra a nosotros. Pero bueno, es un camino, es un camino. Decía que en Argentina también. Argentina, efectivamente, es donde nace el concepto de la madre patria. No es ni español ni español, es argentino. Curioso y casualmente, en Argentina, después de tener allí, detrás de la casa rosada, que es la estatua de Colón, decidieron muy recientemente retirarla, porque era un genocida, al parecer, después de haber sido ellos mismos los que han promovido todo el concepto de madre patria y demás. Y es muy cierto que la economía de toda Iberoamérica sería un boom, no era con España. Hay que recordar que la renta per cápita de Nueva España era exactamente la misma que la de Estados Unidos cuando se independiza. Hay que recordar que Lima, Bogotá, México, tenían más renta per cápita que París, Roma, Londres. Sin embargo, todo eso en 200 años se ha venido abajo. Y se ha venido abajo precisamente por esa forma de asumir esa leyenda negra, creernos la campaña de nuestras potencias extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, y reconforta, y reconforta mucho lo de Puerto Rico. Qué duda cabe, ¿no? Ojalá sea el ejemplo. Ojalá lo consiguen, para empezar. Sí, yo creo que Puerto Rico tiene una ventaja respecto a Argentina, ¿no? Que he comentado, que es que no carga en sus espaldas con esta élite criolla que quiere perpetuarse, y quiere seguir explicando que los desastres que han organizado la balkanización de Sudamérica no tienen que ver con ellos, sino que tienen que ver con los malvados españoles que estaban anteriores a ellos. Yo creo que este argumento es sumamente absurdo, ¿no? Es como si en la Edad Media nos tira por culpar a Roma de su propia caída, ¿no? La caída de Roma provoca en toda Europa una gran balkanización. Pueblos que habían estado juntos se separan y por separado vemos claramente que son un desastre absoluto. Y creo que es lo que pasa en Sudamérica. En Sudamérica se pierde el árbitro, se pierde la gran potencia hegemónica, y entonces todos los países se empiezan a enfrentar entre ellos, se empiezan a fragmentar, y esa lucha, ese enfrentamiento es lo que da lugar a la ruina. Entonces tenemos a unos políticos criollos que están intentando explicar la ruina de sus países, pero saliéndose ellos de la ecuación, lo cual es imposible. Echando la culpa a otros. Pues hombre, la verdad que hay que estar muy orgulloso, y desde aquí felicitar a esa asociación, a nuestros hermanos, por querer... Volver a casa, él lo ha dicho, ha empleado el término, volver a casa. Exactamente, volver a casa, es algo tan bonito. En estos momentos que estamos viviendo, pues, que prácticamente los que quieren destruir la nación española, pues están dirigiendo los destinos de nuestra nación, y ver que hay zonas donde compartimos, pues, todo, la sangre, la cultura, el idioma y todo, y que quieren volver, pues es un principio de esperanza. Bueno, recientemente se ha celebrado, precisamente en México, el primer congreso de la hispanidad, y hasta aquí felicito a nuestro querido Amadeo y a nuevos tercios que nos lo han organizado, y ha sido también multitud de personas del conjunto de Hispanoamérica las que han participado reivindicando esa nueva unión. La gente, mientras exista gente así, que puedan lanzar ese mensaje, mientras exista una pieza de esperanza, todo es posible. Lo que tenemos que hacer es, constantemente, digamos, lanzar ese mensaje, ese mensaje de que somos un mismo pueblo, un mismo pueblo con unos mismos padres y madres, somos una familia, y eso es lo que ha hecho esta asociación, recoger su legado, el de sus antepasados, y decir, nosotros no pertenecemos a este mundo anglosajón. Hay que recordar que con la guerra del 98, Puerto Rico no fue conquistado, seguían combatiendo, y de hecho la guerrilla de Puerto Rico siguió combatiendo, bueno, pues se entregó Puerto Rico, se conquistó por la fuerza, pero lo que ha dicho él, Puerto Rico nace de la Unión de España, de ese mestizaje, pero es que Hispanoamérica, la actual Hispanoamérica, nace precisamente de la llegada de los españoles, de la llegada de negros, de indios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Hispanoamérica no existiría si no por la llegada de los españoles, si no es por este día. Si este día no llega Colón a San Salvador, ahí a las islas de la Bahamas, pues seguramente existiría otra cosa. No existiría el señor Obrador, a lo mejor existiría un señor Obrador, pues, anglosajón, o germano, o lo que fuera. Por eso es tan importante, o sea, es que esto, lo que no entienden estos analfabetos es que estamos haciendo un homenaje a nuestros antepasados, a nuestro legado, a lo que somos ahora, porque no podemos explicar lo que somos ahora sin entender lo que ha pasado en los días. ¿De dónde venimos? Exactamente. Entonces, es tan importante reivindicar este día como algo excepcional. Yo creo que hay que empezar a reivindicarlo, no desde un punto de vista imperialista, sino desde un punto de vista cultural. Cuando cojamos y conquistemos culturalmente, este concepto conquiste de nuevo todos los rincones de España y de Hispanoamérica, volveremos a tener esos lazos de unión que verdaderamente nos llevará a un punto más. Yo veo a España buscar más la unión con Hispanoamérica que buscar la unión, por ejemplo, con Europa. A mí no me identifico tanto yo con un francés, un alemán, un irlandés o un señor de Dinamarca, me identifico más con un señor de México, un señor de Puerto Rico, un señor de Ecuador, de Colombia, etc. ¿Por qué? Porque ya está construido. La civilización sobre la que vivimos ya está construida de antemano. Lo de Europa hay que construirlo sobre civilizaciones totalmente diferentes. Y además hablamos la misma lengua que se ha mencionado antes. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.